Un nuevo inicio exactamente, me siento emocionado por lo que me espera, pero un poco triste porque dejo toda esta gran experiencia y son sentimientos encontrados. Pues me dejó una cosa bien en claro, que sí me quiero dedicar a esto y de cierta manera me dio confianza en mí mismo. Con todos, pero me llevo muy bien con Isabeli, es una muchacha muy linda y yo creo que ya todos lo saben, con Brandon, que desde Tijuana tenemos mucha conexión y con Edith. No sé, no sé, pero sí te puedo decir que voy a seguirme preparando y voy a seguir trabajando y lo que me diga el destino, yo estoy listo. Mis tres favoritos, pues yo creo que sí serían Isabeli, Brandon y Edith, sí. Y agregaría a Amar. Un saludo para toda la gente que me apoyó, les mando un abrazo y un beso. ¡Ah! 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 ¡Gracias!